Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La siguiente actividad que vamos a desarrollar es de lenguaje y comunicación. Y el día de hoy vas a tener la oportunidad de trabajar con el anexo número 3, que es digital. Vas a explorar mi biblioteca virtual número 2 y vas a oprimir donde está el enlace. Al abrir ese enlace vas a ver un librero y con muchísimos cuentos, algunos cuentos, que tú vas a poder observar con atención. Y el que más llame tu atención, ese lo vas a elegir. Una vez que explores y elijas el cuento de mi biblioteca virtual, vas a dibujar en tu libreta o escribir el nombre del cuento. El personaje favorito y el final del cuento. Mira, te voy a mostrar la biblioteca virtual, cuál es, para que la puedas ir reconociendo. Es esta, ¿sí? A la cual le vas a dar clic. Y una vez que ya se abra el enlace, vas a tener la oportunidad de elegir un cuento, el que sea, el que más te llame la atención. Por decir, yo voy a elegir, abrir el cuento. Vamos a abrir este. Dice, se llama... David se mete en líos, mira. David se mete en líos. ¿Puedes verlo? Érase una vez un niño llamado David. ¿Qué tal? Tú vas a poder escuchar con atención el contenido y el desarrollo de este cuento que estás eligiendo. Y una vez que ya hayas explorado la biblioteca virtual, pues vas a registrar en tu libreta dibujando o escribiendo el título del cuento. Vas a dibujar al personaje principal y el final del cuento. Así que en lenguaje comunicación date la oportunidad de explorar esta literatura, estos cuentos y envíame tu evidencia. Hay muchísimos más. Puedes ver la información, los cuentos que tú más prefieras, pero solo vas a elegir uno como evidencia. Cuídate muchísimo. No se te olvide lo mucho que te quiero. Te envío todo mi cariño. Y muchos besitos. Nos vemos en la siguiente actividad.